Mi nombre es Biannelli del Bois Vilorio. Tengo un restaurante llamado Nicolas Cove, al cual nos dedicamos a servir comida y bebidas. Bueno, la pandemia, tuvimos que cerrar el negocio y los recursos se nos habían terminado. Por tal motivo, tuvimos que cerrar. Pero a través del programa Adaptando tu Negocio, pudimos reabrir. El Centro MIPIME de Industrias y Comercio nos ayudó bastante en lo digital. Un nuevo logo, que lo necesitábamos realmente. También nos sugirió poner el restaurante en el Google Map. Ahora cualquiera puede entrar y puede encontrar nuestra location. A través del PNUD, aprendimos mucho de lo que fue la contabilidad, cómo sobrellevar el negocio. Y a través de él, tuvimos un incentivo económico. Pudimos comprar todo lo que necesitábamos para reabrir nuestro negocio. Yo les exhorto a todas las personas que tengan negocio que si les llega una oportunidad como me llegó a mí, yo les aconsejo que tomen la oportunidad porque el programa sí es bueno y sí ayuda y así el negocio sale hacia adelante.